¿Cómo te va Eduardo? Buenas tardes. En este caso, el traspié del gobierno se festejó como una victoria aquí en la Plaza del Congreso con una especie de grito de guerra de parte de las agrupaciones de izquierda que están sobre la vereda frente a la Plaza del Congreso, pero también hace instantes varios automovilistas que empezaron a llegar sobre la avenida Rivadavia tocando bocinas con algunos parlantes, como si fuese un festejo en este caso que el gobierno tuviera la decisión de otra vez mandar el proyecto a comisión, al plenario de las comisiones. Por ahora, con tensa calma, hay tránsito fluido, no hay afectación de las arterias frente al Congreso, pero que decía, ¿no? Muchos automovilistas que salieron como si fuese una victoria en un mundial a tocar bocinas aquí en inmediaciones del Congreso. Bueno, se festeja como si hubieran ganado las elecciones presidenciales. Es una cosa muy rara, muy extraña, ¿no? Como si hubieran volteado la ley. La ley, bueno, por lo que explica el diputado Sago, en general sigue aprobada. En general la ley todavía sigue aprobada. Y vuelve a comisión para ser tratada, digamos, artículo por artículo, ¿no? Y seguir negociando. Yo creo que lo que están buscando es tiempo de negociación, ¿no? Otra vez. Edu, en PRO una fuente me dice que el único que cumplió la palabra fueron los gobernadores y los diputados de PRO. Como para seguir poniendo en contexto esto que charlábamos recién con Sago y también el comunicado de la libertad avanza, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo que contábamos ayer, ¿no? Esto de... Es una nueva forma de hacer política. ¿Te podrá gustar o no gustar, no sé, del presidente, de los ministros del presidente, de los legisladores del presidente? ¿Te podrá gustar o no gustar? Ahora, es extraño. Yo nunca he visto que si negociás, le mordés la mano a aquel con quien acordaste o te quiere ayudar. Yo no lo vi nunca, ¿no? Que le ladrás, lo mordés, le gritás. La verdad, nunca lo vi. Bueno, vuelvo con usted, Quiroz. ¿Cómo no? Hoy, hoy, el jefe de gobierno dijo esto. El nivel de desmanejo, de desinversión que ha habido en la salud pública, sobre todo a nivel provincial, porque hay algunos municipios que administran muy bien su salud, es grave. De la mayoría de los municipios de donde te dicen que vienen, son municipios que no tienen salud municipal, sino provincial. Provincial. Entonces, nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad también es tratar de priorizar al vecino que con el sistema sostiene el sistema público. Bueno. Bueno, recién te contaba, ¿no? Si puedo completar la idea, porque es un poco la respuesta y la aclaración que hacía Jorge recién. Nosotros tenemos dos modalidades. Una modalidad para el que vive en la Ciudad de Buenos Aires, que es con los centros de salud en los barrios, con los médicos de familia, con niveles de complejidad para derivar para hacer estudios complementarios en lo que llamamos CEMAR, que son centros ambulatorios de referencia para diagnóstico, para algunas subespecialidades. Y cuando hace falta, derivaciones a las especialidades del hospital, la internación, los estudios complejos. Es lo que se llama técnicamente una red de cuidados progresivos. Al portero le ofrecemos una coordinación, una continuidad de cuidados desde su médico de cabecera hasta la máxima complejidad con un sistema de turnos, que se puede dar turnos desde cualquier lugar para cualquier dispositivo. Y sobre todo con esta técnica electrónica que te permite continuar el cuidado, como hacen casi todos los sistemas de salud del mundo, incluso algunos privados de la Argentina o algunas áreas sociales. Y luego tenemos una segunda modalidad, que la llamamos modalidad episodica, que básicamente es atendemos todos los episodios de las personas que necesitan atenderse, ya sea en el conurbano o en algunos otros lugares de la Argentina, toda vez que podemos. Esto es un poco lo que el jefe de gobierno estaba remarcando, porque es una propuesta para este nuevo año, y sobre todo vamos a poner mucha intensidad de trabajo en ello, es terminar de fortalecer todo el sistema de continuidad de cuidados del porteño, de modo de cumplir un compromiso que es que todos los porteños... Pero le van a cobrar a la provincia de Buenos Aires, no al que se vaya a atender, a la provincia de Buenos Aires por cada atención. Ese es un segundo debate. Los conglomerados metropolitanos del mundo tienen discusiones de ámbito político sobre cómo tratar el tema de seguridad, la educación, la salud, el transporte, la disposición de residuos. Hay un montón de cuestiones de discusión en el área metropolitana que requieren un debate que exceda al Ministerio de Salud, y seguramente la salud estará en ese punto de debate. Lo que es importante que la sociedad sepa es que nosotros estamos construyendo y fortaleciendo un sistema público para que todos los porteños tengan acceso pleno. Venimos de una pandemia, de un aumento de las necesidades de atención en la pospandemia que no fue atendido de acuerdo a las necesidades plenas de la sociedad, y vamos a completar el fortalecimiento de este cuidado progresivo y le decimos a todos los porteños, cada uno de ustedes, según la manzana donde vive, tiene un centro de salud que le corresponde y un equipo de cabecera con un pediatra, con un generalista, con un enfermero, con promotoras de la salud, con otras profesionalidades y especialidades en el barrio para hacer la continuidad que todos los días la problemática cotidiana, diaria, las enfermedades crónicas, los síntomas episodicos se atiendan allí, para eso está plenamente accesible. Y desde allí le iremos subiendo la complicidad según no haga falta, para que no tengan que ir a los hospitales, que son lugares siempre un poco más dificultosos para la atención cotidiana. Le agradezco mucho. Por favor. Gracias por haber venido. Mil disculpas. No hay ningún problema. La prioridad. Y vuelvo justamente a la calle. Pablo Corzo, estoy con vos allí en el Congreso. Eduardo, se festejó como un triunfo la decisión de retirar la ley y llevarla nuevamente al plenario de comisiones con el título, ¿no? Las agrupaciones de izquierda presentes en la plaza del Congreso con la sentencia. Tiramos la ley desde la calle y redoblando la apuesta con un mensaje hace instantes pidiendo la declaración de un paro general otra vez por 24 horas para redoblarlo. Lo decía, la apuesta frente al gobierno de Javier Milei. Y lo que está pasando, además, de lo que sucede frente al Congreso, muchos automovilistas que empezaron a salir por la avenida Rivadavia, la avenida Entre Ríos, que estaban liberadas al tránsito, pero ahora con bocinazos, como si fuese un triunfo de un partido, un grito de gol, el festejo de algunos sectores, en este caso, de izquierda, pero también algunos automovilistas, la caída de la ley, al menos en la Cámara de Diputados. Y el refuerzo de la seguridad que vemos. Hace instantes, una segunda línea de la Policía Federal para contener a los manifestantes que están arriba de la plaza. Se está aplicando el protocolo de mantenimiento de orden público ante piquetes. Fíjate, Eduardo, a la distancia. El tránsito es intenso, pero fluido. No hay afectación. Transporte público, vehículos particulares, pueden circular por todo el perímetro del Congreso Avenida Rivadavia y Policía de Origoyen entre Ríos Callao y también Combate de los Pozos. Gracias, querido mío. Nos quedamos con un cuadradito con esa imagen por las dudas, por las dudas, porque allí hay grupos violentos y uno nunca sabe con estos grupos violentos de izquierda. Bueno, Willy, esto, a ver, este mamarracho, esta improvisación en el Congreso, ¿cómo puede impactar en los mercados mañana? Y seguramente mal, Eduardo, hoy tuviste precisamente un mercado en positivo, apostando a que salía gran parte de este proyecto de Ley Bases en el tratamiento capítulo por capítulo, artículo por artículo. Recién hablando con algunos operadores, me decían, mañana tiene que quedar todo, se refieren a bonos y acciones seguramente y seguramente el dólar lo vamos a tener con presión al alza. El día de hoy, recordemos, había caído nuevamente cerca de 2%, se estaba testeando los 1.800 para ir rumbo a los 1.700, pero no lo pudo hacer en un contexto que Argentina estaba diferenciado de lo que sucedía en el resto de los países emergentes. Ahí tenemos las diferentes cotizaciones, el dólar libre, 1.145, 1.253, el contado con liqui, que en su momento había testeado los 1.300 cómodamente y el dólar MEP también, que había oscilado y había olfateado los 1.300, hoy estaban niveles de 1.186 simoneas. En definitiva, Eduardo, te digo que, más allá de que el capítulo fiscal estaba fuera y que eso le importaba también al mercado, queda, y me lo graficaban recién operadores, queda la sensación de lo duro que le va a costar al presidente Mele avanzar con todo tipo de reformas si ya comenzó de esta manera. Bueno, a mí me da la sensación que es como dijo el diputado López, todo vuelve a fojas ceros. Sí. El artículo 155 del reglamento dice consideración de un proyecto vuelto a comisión. Un proyecto que después de sancionado en general, como este, sacó 144 votos, o parcialmente en particular vuelve a comisión al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. Sí, a mí dos fuentes del Congreso me dijeron exactamente lo mismo. Punto. Me parece que se cayó totalmente la ley. Es como si el propio gobierno hubiera retirado la ley, por lo menos del recinto, y lleva todo de vuelta a foja cero a la comisión. Así que la ley para mí, no sé ustedes qué datos, para mí la ley está caída. Es la interpretación parlamentaria de Món. Sí, la ley está caída en este momento. Edu, y además otra cosa. Improvisación, a mí qué sé yo, después lo vamos a hablar con Rossi, a ver cuál es su opinión. No, que había extraordinarias hasta el 15 de febrero. Claro. Así que evidentemente en los tiempos de extraordinaria... Se suponía que el 15 de febrero iba a haber una prórroga hasta el 29 de febrero. Claro, para el Senado. Y después venía la ordinaria. Pero ahora es como si esto nunca se hubiera tratado. ¿No? Bueno, como lo veníamos contando ahí lo que puntualizaba a Sago en la conferencia de prensa que daba, hablaba sobre las facultades que tenía el Ejecutivo y contábamos en el artículo 4, por ejemplo, había tres cuestiones que ya le habían rechazado. Tenían que ver con los hidrocarburos, tenía que ver con la seguridad y tenía que ver también con el fondo fiduciario, con los fondos fiduciarios. Y por otra parte, después cuando se toca el artículo 5 de reorganización administrativa del Estado, ahí se rechazan los incisos A, C, D, E y F. Dentro de esas, por ejemplo, la posibilidad de que el Ejecutivo avance sobre las privatizaciones. O sea, cuestiones muy, muy importantes. Ya venían dadas de baja dentro de 12, como decía Lucas desde el Congreso, 6 habían sido aprobadas, 6 rechazadas, pero dentro de las rechazadas había cuestiones muy clave. Me dicen, Eduardo, que he vuelto a comisión, si vuelve al recinto tiene que ser votada nuevamente en general. Sí, claro, por eso no hay ley. No hay ley. No hay ley. Confirman lo que dijiste. No hay ley. Ahora hay un proyecto, otra vez, hay un proyecto enviado por el Ejecutivo. En comisión. En comisión. Y seguramente va a haber proyectos de cada uno de los partidos otra vez. Exactamente. Mirá vos, acá veo un constitucionalista, un hombre que conoce como nadie el Congreso de la Nación. ¿Lo podemos ir sentando? ¿Así nos va explicando? Mientras esto pasa, Edu, se está fortaleciendo el esquema de seguridad en las afueras del Congreso. Sí, ¿no? Sí, sí. Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, lo que mostraba recién Lucas Jerez y Carla desde el móvil. Bueno, me cuentan que el dólar libre está cotizando en los máximos. Se rompen los 1.300. Todavía no hay, obviamente hasta ahora no hay mercado, pero sí por ahí el dólar cripto, etcétera, etcétera. Claro, bueno, Pero siempre está más o menos, bastante más arriba del dólar libre. Pero en definitiva, claramente mañana vas a tener el dólar para arriba, bonos para abajo. Riesgo país quizás olfateando de vuelta los 1.900, 1.950 y devolviendo la suba los bonos argentinos que venían acumulando esta semana que llegó a ser de 5%. Ya los masistas están publicando un hashtag en estos momentos en las redes sociales. No fue ley. ¿No? Hashtag, búscalo, no fue ley. Dice, después de manejar de la peor manera posible con nuestra democracia, después de avasallar nuestras instituciones y de intentar sacar una ley sin dictamen, después de faltarle el respeto a todos aquellos que pensaban distinto, después de querer vender a nuestra patria recursos y soberanía, qué caraduras que son, Dios mío, como si ellos hubieran sido santitos. La ley Omnibus se quedó sin nafta, no fue ley, es el hashtag en estos momentos que anda circulando en las redes sociales. Mario Negri me dice la ley afoja cero, alguien que conoce como nadie, Mario Negri, como si fuera el proyecto ingresado en diciembre. Y otra cosita de hoy era que Francos había estado en el Congreso tratando también de ultimar los detalles para antes del inicio del tratamiento particular. se dieron cuenta, es como me decía Sago, los gobernadores no acompañaban, en la votación no acompañaban o por lo menos habían dado la orden de no acompañar. El Twitter habla de traición. Sí. Traición, directamente. Traición. Traición. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio Rosé y Chenín Dulce Natural. Descubrí la nueva era del Conejo Verde y un...